2 2 4 4 4 5 5 5 6 10 12 Agarra el lazo porque lo voy a patear Si wey, oye wey te voy a levantar no wey Dale, dale, dale Gato Dale, dale wey Tu hijo de tu puta madre Jale el lazo pa allá Igual La cola